¡Oe, roe, no lo doy! ¡Te empate, canto, la tierra que las mosadas... ¡Huy agua! ¡Oe, roe, no lo doy! ¡Te empate, canto, la tierra que las mosadas... ...zas cuñada... ¡Oe, roe, no lo doy! ¡Te empate, canto, la tierra que las mosadas... 地 hadas... Palabrube, palabrube, me estás besando la tierra de la ponxata, Cuyagua Palabrube, palabrube, me estás besando la tierra de la ponxata, Cuyagua Rololor, Engwholloyen Está cerrando la tierra y la mochada a Cuiagua Rololor, Engwholloyen Está cerrando la tierra y la mochada a Cuiagua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!